La noche no tiene luna, voy en busca de tu estrella, si estás cerca del lucero, que no se borre mi huella, y si me enriedo en tus brazos, tu pecho busca un abrigo, tus ojos me están diciendo, quiero... Primer Festival Virtual Mi Mamá Catamarqueña, seguimos presentando todos los músicos de los que estás disfrutando en esta noche, continuamos, continuamos realizando este gran evento organizado por la Pureza y Productora Norte 18, para homenajearte a vos mamá, y seguí prendida a la pantalla del celular, de la compu, de la tablet, porque ahora llega el turno de Pablo Leguizamón, desde el Norte Grande de Belén, localidad de Hualfin, escuchamos. Hola a todos, quiero saludar a las mamás en este día tan especial, y desearles una excelente jornada, junto a sus seres queridos, junto a sus hijos, gracias a todas las madres por estar, por querernos, por amarnos, por dar tanto cariño, sin pedir nada a cambio. Un beso inmenso a todas las madres de la provincia de Catamarca, de Belén y de Hualfin. En cada esquina del mantel, un hijo, ese hijo que vuelve en navidades, con el último día de los años, la que tiene siempre la sonrisa, la caricia, aún siendo ya un hombre, Y en el latrio de su alma, siempre tiene, la mayor devoción para sus hijos, así es mi madre provinciana, la de ternura en la mirada, La que leyendo aquella carta, el corazón se le agiganta, la que le pide a nosotros besando, que ponga luz en mi camino, la que me espera ya en mi pueblo, esa es mamá. Vaya homenaje a todas las madres, en este día tan especial. La que tiene siempre la sonrisa, una caricia, aún siendo ya un hombre, y en el latrio de su alma, siempre tiene, la mayor devoción para sus hijos, Así es mi madre provinciana, la de ternura en la mirada, la que leyendo aquella carta, el corazón se le agiganta, La que le pide a Dios besando, la que le pide a Dios besando, que ponga luz en mi camino, la que me espera ya en mi pueblo, esa es mamá. Esa es mamá, esa es mamá. Hola amigos, somos el grupo El Vendaval, queremos agradecer a la productora Norte 18, por invitarnos a sumarnos a esta iniciativa, a este festival virtual, Mi mamá catamarqueña, que se lo hace en homenaje a todas las madres en su día. Así que bueno, nosotros desde nuestra humilde propuesta queremos regalarle una chacarrerita, para que la bailen en sus casas, y bueno, espero que les guste. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, un saludo grande ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!